Muy buen día también todos ustedes. El día de hoy vamos a ver lo que es el principio de las casillas en básico. ¿Para qué nos va a decir el principio de las casillas? Bueno, va a ser una técnica de conteo muy especial. ¿Por qué? Porque esto nos va a decir que si tenemos cierta cantidad de casillas, podemos suponer incluso que esas casillas son jaulas. Son jaulas para palomas. Si solo tenemos cuatro jaulas para palomas y yo tengo cinco palomas, pero tengo que guardar todas. Entonces forzosamente en alguna de estas casillas va a tener que haber dos palomas. Ahora, una forma general de decirlo es que si yo tengo n cantidad de casillas y n más un objetos que guardar. Entonces forzosamente van a haber dos objetos en alguna casilla de las n que hay. Ok, ya vamos a ver ejemplos sencillos. Ok, el primer ejemplo que vamos a ver va a ser el de... En un grupo de tres personas siempre hay dos del mismo sexo. ¿Por qué? Nos preguntaremos, ¿verdad? Bueno, las personas van a ser las casillas y el sexo de las personas van a ser los efectos. Ahora, si yo meto una persona de un sexo aquí, digamos un hombre, y metemos a una mujer para que no haya del mismo sexo, A la tercera persona que mete aquí, forzosamente tiene que ser un hombre o mujer, porque solo hay dos sexos en este caso. Y así encontraríamos que con el principio de las casillas esto es cierto. No importa quién vaya aquí, siempre hay dos del mismo sexo. En el siguiente ejemplo va a ser que en un grupo de trece personas siempre hay dos que nacieron en el mismo mes. Y así vamos a suponer que la primera persona nació en enero, la siguiente en febrero, y así sucesivamente. Pero, ¿qué ocurre? Que apenas se han metido a doce personas en las casillas. Todavía me falta la persona número trece. Y a esta persona no importa en qué mes cumpla años, porque va a entrar en ella.